Música Estamos asesinados La sala médica más cercana está muy saturada de... Nuestros tíos Este edificio lo hizo el pueblo Lo hizo el pueblo, aunque figure que es de la curia... Chicas, la lucha es la misma de todos, ¿no? Quieren que se cierre el instituto Sí, seguro Porque además de ser un lugar donde hay personas trabajando Que se quedan sin empleo En la otra escuela no hay lugar para todos ¿Vos elegiste estar acá? Sí Bueno, van a seguir hasta el final luchando acá Sí, queremos que el instituto siga abierto como siempre Y bueno, que siga educando Están peleando por la educación, ni más ni menos Sí, poder, qué sé yo Estudiar lo más común como todos los chicos Lamentablemente esa es la situación que enfrentamos hoy Consecuencia de la reforma y por allí de la normativa vigente Las tres EGB existentes La EGB 19, la 27 Y todas las EGB rurales Articularon con la Escuela de Encienza Media número 4 Por una cuestión de que oficial debía articular con oficial Nosotros, por pertenecer a una institución de carácter privado A pesar de la gratuidad y a pesar del servicio Y de contar con las instalaciones Lamentablemente no pudimos articular Ante eso, hoy nos encontramos con una matrícula desierta En primer y segundo año de polimodal Tercer año tenemos los mínimos Estamos trabajando con toda la idoneidad Y bueno, se había aceptado armar un proyecto alternativo de trabajo Que en su momento Todas las autoridades a nivel de DIPREG A nivel del Ministerio de Cultura y Educación Lo dieron por válida Y bueno, ahora se nos dice que esta propuesta no es aceptable Que era el tercer ciclo Incorporado al polimodal Séptimo, octavo y noveno Articulado con polimodal Y como alimento natural del polimodal Entonces generábamos matrícula Usted tiene un espacio fantástico Un edificio barro Que lo hizo el pueblo Exactamente El edificio pertenece a la comunidad de Cabildo La iglesia, el arzobispado de Bahía Blanca Aparece como institución Porque vos sabés bien que un servicio educativo Para salir a trabajar Necesita de un soporte Como en este caso una institución Tan validada como es el arzobispado Entonces aparece el edificio Lo construye la comunidad El mantenimiento del edificio Es a través de una cuota mínima Que es de 10 pesos por mes Uno habla de un instituto privado Y piensa en una cuota cara Es 10 pesos nada más Cuando en una escuela pública 5 o 6 pesos de cooperador Exactamente No tenemos cobro de matrícula No se cobra ni enero ni febrero O sea el costo es mínimo Lo mínimo indispensable Para el mantenimiento del servicio Señora, ¿qué pasa con los chicos? ¿Cuántos alumnos hay en este momento? Mirá, en este momento tenemos 58 alumnos ¿Qué pasa con esos chicos? Y los chicos de tercero Aparentemente pueden seguir trabajando ¿Por qué? Porque como la subvención de tercero Está porque tenemos el mínimo exigido Para polimodal Pero octavo y noveno Lamentablemente Como no tenemos la subvención Y sabemos que este sistema coyuntural La provincia ha hecho un recorte terrible Y nosotros que estábamos en espera De la aprobación del proyecto De la subvención Todo esto queda cercenado Por lo tanto Al no tener ingresos Obviamente el arzobispado No puede asumir El afrontar nuevos gastos Ya de por sí Tienen una deuda contraída Del ciclo electivo anterior De 2001 De casi 12.000 pesos En conceptos de IPS Estos chicos pasarían a la media 4 Se supone Los de octavo y noveno ¿Hay lugar en la media 4? No, eso es lo otro No tiene Delísicamente No están dadas las condiciones Como para que los chicos estén ahí Porque comparten el patio Con la municipalidad Exactamente Ellos están trabajando Dentro de dependencias municipales Y no del espacio físico Prácticamente hoy Alguna directora se enojó Porque yo planteé hacinados Pero es esa la realidad Los chicos están hacinados Ustedes tienen aulas Muy bien hechas Y allá tienen aulas De esas que se construyen Aulas móviles No tienen aulas móviles No tienen O sea el espacio Cedido por el municipio Entonces nosotros por allí La primera alternativa Sería poder articular Que se nos permita Aunque sea en esta instancia Poder articular Además uno piensa ¿Qué pasa con este edificio? ¿Queda vacío? Sí, es ocioso Pues fíjate que parece un contrasentido El otro colegio Por allí tiene Está dentro de la normativa Para funcionar Pero no tiene espacio Nosotros que tenemos el espacio Estamos fuera de la normativa Entonces pareciera Que tiene que primar El sentido común Unificar las dos instituciones Y trabajar Deponiendo intereses personales Porque en lo personal Yo debería alejarme del cargo Obviamente ¿Y cuántos docentes Quedan sin trabajo? Primar el sentido común aquí ¿Y cuántos docentes quedan sin trabajo? Y mirá De Cabildo hay 13 familias Que quedarían sin trabajo Y hay 10 familias de Bahía Blanca Sí Y además que no es fácil Los que son de acá Sobre todo Conseguir otro trabajo Reinsertarse Exactamente No es fácil reinsertarse Vos sabés que laboralmente La situación de Cabildo No escapa De la situación de toda la provincia Y de la situación del país Entonces están dados todos los factores Como para que esa gente Pase a conformar La parte ociosa Y es un número significativo De familias Señora Hoy llegaron aquí El diputado Tunés Y la presidenta del Consejo Deliberante Y algunos concejales Bueno ¿Cuál va a ser el pedido? Mirá También recibimos Me llamó telefónicamente Claudio Masson ¿Viste? Y bueno Él dice que va a tratar De llegar a Oporto Porque tuvo un principio De negociación ya Y lo que me dicen Dice Tienen que traer propuestas concretas La propuesta concreta Que a nosotros Nos vendría bárbaro A todos Por una cuestión De salud institucional Es en alguna medida Poder fusionar Si esto no es posible Porque estamos fuera de término Porque no hay una decisión política Que así lo determine Y bueno Fusionarnos con el otro colegio No hay opción Entonces que se utilice Este edificio Que presenta Todas las condiciones Fusionarnos Y trabajar en beneficio Y trabajar en beneficio De los chiquis Y luego la biblioteca De Cabildo Se efectuó Una asamblea popular Donde no faltó nadie Estuvo todo el pueblo Padres, alumnos Exalumnos Docentes Por supuesto También la presencia De la titular Del consejo deliberante De local Virginia Linares Con otros ediles De Bahía Blanca El diputado provincial Juan Pedro Tunesi Y también El delegado municipal Eduardo Bernat Donde se conformó Esta asamblea Pidiendo por la continuidad De este instituto Fui convocado Por un grupo de padres Para conocer La situación Del instituto En donde se me pide Que interceda Ante las autoridades Municipales Y representantes Provinciales Para interesarlos Del grave problema Que tienen Pues de acuerdo A la arquidiósis Local Dicho establecimiento Hoy Hoy lunes No debería haber Abierto sus puertas Me encargo De enviar fax A las autoridades Y representantes Políticos Locales Transcribiendo Una nota Firmada Por los padres Docentes Auxiliares Es alumnos Alumnos Y vecinos Invitándolos A participar De esta asamblea Mi preocupación A nivel oficial Radica en primer lugar En el destino De los alumnos Que hoy deberían Haber sido absorbidos Por las EGB 27 y 19 Si hace 5 años Debieron articular Con la media 4 Debido a la falta De infraestructura Y a la fecha No se hicieron Ampliaciones Es entendible El malestar De los padres Por el destino De octavo Y noveno Año 35 alumnos Como todos saben La escuela Encienza media Funciona En instalaciones Municipales Y en dos aulas Modulares Pese al esfuerzo Que realizan Sus autoridades Para construir Su edificio propio En segundo lugar ¿Cuál será el destino De las 22 personas Que trabajan En el instituto? De las cuales 13 son de la localidad Más de su ocupación Y por último El destino Del edificio Del instituto Construido A partir de 1960 Con recursos De la comunidad Nuestros abuelos Nuestros padres Se transformarán En un nuevo palomar Para Cabildo Oportunamente Fue ofertado Por la curia A la dirección General de escuelas Y sistemáticamente Rechazado Por las autoridades No conocemos En qué condiciones Hicieron las ofertas En forma imprevista Fuimos citados A una reunión El viernes Al mediodía Donde se nos comunica La decisión De cierre Del instituto O sea De los cursos Donde asisten Nuestros hijos Con una explicación Muy pedagógica De dos o tres hojas Usando un montón De términos Que seguramente La mayoría de nosotros No entendía Pero que en definitiva Decía que El instituto A partir del lunes Cerraba sus puertas Y que nuestros hijos Debían pasar A otra escuela El hecho en sí No me parece terrible Porque creo que No es ni la primera Ni la última vez Que alumnos De una escuela Deban pasar a otra Lo que pasa Es que acá Hay una situación Muy especial Primero creo que A nadie se le avisa De un viernes A un lunes Que una escuela Se cierra Y que sus hijos Deben cambiar de escuela Me parece que Tampoco es lo mismo Cerrar una escuela En un pueblo Donde hay dos escuelas Secundarias Que cierre una escuela En Bahía Blanca Donde hay más opciones Puede ser Pero acá solamente Hay dos escuelas Y estamos hablando De cerrar una Cerrar la única escuela Que cuenta con edificio propio Esa fue una de las cosas Terribles que nos pareció Le preguntamos ¿Qué otra opción tenía? Entonces él dijo Que la otra opción Que en su momento Se planteó Porque ellos sabían Que esto iba a pasar La otra opción Era que la escuela Se hubiese articulado Con la escuela La escuela media Nosotros preguntamos ¿Por qué eso no se hizo? Y nos dijo Que entre otras cosas Por presiones políticas Inclusive dijo Que el nombre De la persona Que había intercedido Para que esto No sucediera Lo desconozco Dijo que se llamaba Como Juan Domingo Perón Bueno Se imagina Que nosotros Estábamos Anonadados Shockeados No entendíamos Absolutamente nada Peor todavía Nos parece más terrible Creo que si cosas Como esta han sucedido Estas cosas Se debieran denunciar Entonces bueno Nos pusimos de pie Y lo que le manifestamos A este señor Que vino de parte Del arzobispado Que los padres Estábamos dispuestos A luchar Para que no se cierre La escuela Para que en lo posible Toda la gente Que está trabajando adentro Siga teniendo Su fuente de trabajo Si peligrara La continuidad Del colegio futuro Sería un tema A resolver Pero otra cosa Es el cierre abrupto Del colegio ¿No es cierto? Bueno Ese punto Parece no tener Ninguna razón Ni ningún motivo Porque la verdad Que si eso fuera La situación económica Los problemas de deuda O problemas de funcionamiento La verdad que Lamentablemente Hoy todo el país Está funcionando En esas condiciones Y está todo mal De manera tal que La deuda con el IPS Es un tema Que se puede conversar Que se puede hablar Que hay mil formas Y alternativas De discutirlo Si digamos Si el proyecto Del tercer ciclo Como se ha explicado Alicia No funciona Porque este año No existe Forma de financiarlo Y porque la provincia Decidió ajustar Otra serie de cosas Se podría hasta entender Que buscáramos Otro tipo de alternativas Pero lo que verdaderamente No se entiende Es la bruta decisión De decir Bueno De hoy para mañana Hay que sacar Los chicos de octavo Y noveno Y cerrar el colegio Eso Es una cosa arbitraria Es una decisión Inconsulta Que le da La absoluta justificación A que la gente Reaccione Como ha reaccionado En defensa de Y además Lo que a mí me alegra Y les quiero decir Es que yo No conocía En detalle El problema Conocía por algunas Digamos Conozco la institución He venido muchas veces Pero no conocía En detalle Y me alegra En detalle Las distintas Alternativas O variantes O propuestas Que ustedes hacen Porque en definitiva No es que están diciendo Queremos Que se mantenga Tal o cuestión Obstinadamente Sino que Ofrecen Desde articular Refundirse Con la otra escuela Hacer distintas variantes Lo que quieren Es que preservar La viabilidad Del colegio Bueno, allí Todo lo que pasaba En Cabildo Luego de la pausa Vamos a tener La palabra Del padre José María Masson Quien es el responsable Del área educativa Del arzobispado De Bahía Blanca Quien tiene bastante Para decir Y ojo Porque no solo Habla de este Colegio de Cabildo Sino que Dice que Algunas otras Instituciones religiosas De Bahía Blanca Y la zona Están en la misma Situación de peligro Ahora El planteo Es muy sensato Lo que hace la gente De Cabildo De modo que Como decía Incluso Tunes Hay un abanico De posibilidades Con las cuales Se pueden tomar Distintas soluciones Para no cerrar Este colegio Que además De ser tan caros Los sentimientos De los cabildenses Se nota que Tiene instalaciones Realmente muy buenas No, no Realmente las recorrimos Son muy lindas Y el otro colegio Que es oficial La media 4 No tiene edificio propio Entonces Es más que obvio Que podrían funcionar Los dos juntos En ese edificio Que es lo que Por ahí piden los padres Para el encargado De los establecimientos Educacionales Que posee El arzobispado De Bahía Blanca En la ciudad Y la región En estos momentos Solamente El tercer año Del Instituto Nuestra Señora Del Sur De Cabildos El único Que está en condiciones De seguir funcionando Atribuyó esta situación A las consecuencias De la reforma educativa Y también dijo Que las autoridades Provinciales No se han avenido A dialogar Con el arzobispado Para hallarle una salida La cuestión Comienza con Creo que La señora directora Alicia Lo habló Cuando fue Reporteada A través De la reforma educativa La transformación Educativa Hizo que El Instituto Nuestra Señora Del Sur Perdiera Primero y segundo Año De la exmedia Y quedara Con el tercero Cuarto y quinto Actualmente Primero y segundo Tercero De polimodal Eso hace Decrecer También La matrícula La inestabilidad De toda la transformación Especialmente En las circunstancias Históricas Por la cual Pasó el Instituto Hizo que Se llegara Este momento En que No haya Alumnos Para primer año Ni para segundo Y queden solamente Alumnos Para tercer año De polimodal Quiere decir Que No está en condiciones De articular El establecimiento A partir de la reforma Y por eso Es que No hay flujo De colegiales Hacia el instituto Claro No se ha podido Articular Como lo han hecho Otros Otros colegios Que De gestión privada Que han articulado Con oficial Con los de gestión oficial Y Eso ha hecho Que el colegio Se reduzca De tal manera Que Ante La imposibilidad De recuperar Matrícula Un colegio Sin número De alumnos No puede funcionar O sin alumnos Como en este caso Que tenemos Primero y segundo Vacío Hubo una solución Que buscó El colegio Debido a que En el inicio De clases No tenía El mínimo De alumnos Requerido Por DIEGEP O DIPREGEP La actual DIPREGEP Y Eso hace Que tenga Una continuidad De un año más En solamente Tercer año De polimodal ¿Quiere decir que este sería El último año de existencia En el instituto? Después ya no tendría Alumnos para funcionar Este sería El último año de existencia Porque no hay Respuesta de la comunidad Diríamos No No hay Alumnos inscritos En el instituto Sin embargo En la gestión oficial Si tiene alumnos Esto quiere decir Que no ha habido Un respaldo De la comunidad Hacia el instituto A la hora de inscribir El alumno En el establecimiento Evidente Digamos Porque no Si la comunidad No responde O no ve Atrayente La propuesta Del colegio No inscribe A sus hijos Entonces Es que el colegio Carece del alumnado Y por lo tanto No tiene subsistencia Ayer en la asamblea Algunos comentaban La idea De fusionar Los dos establecimientos Que por lo que tengo entendido Están en previos Muy cercanos ¿No? ¿Esto se acercó Alguna vez Oficialmente La propuesta ¿Se la ve Desde la iglesia Como una alternativa? Monseñor Rómulo García Hizo todas las gestiones Posibles Habló Digamos Con las autoridades Correspondientes Y al día de hoy No tuvo respuesta Aún antes de irse A la visita Aldimina Ha hecho Una última gestión Para que encontrar Una respuesta Y solución A Cabildo Pero estamos Sin ninguna respuesta El padre José María Mason advirtió Que a raíz De la profundización De la crisis Económica Y el retiro Y el retiro De los subsidios Estatales Hay otros establecimientos Educacionales De la iglesia Que corren peligro De no poder Seguir funcionando Si es que No se modifica El entorno Institucional En estas localidades Pequeñas Como Cabildo Estroeder Felipe Solá Oriente De la zona Los padres No tienen Entidad jurídica Entonces Las comunidades Católicas Buscaron En el arzobispado Una figura Que para el Estado O que el Estado Reconozca Como entidad jurídica Y el arzobispado En su momento Puso la cara Para que puedan Tener los jóvenes Educación De nivel medio Que actualmente Todas las reformas Y los cambios Que hubo En nuestro país Llevó a Una situación Muy delicada Al arzobispado Tal es así Que en muchos casos El arzobispado Se ha endeudado Optando O tratando De buscar Una solución Para que Los jóvenes De esas edades No carezcan De la educación De nivel medio O actual polimodal ¿Qué es lo que De la educación De la educación